Aterradora experiencia paranormal en taxi. Risas tétricas en la oscuridad. Mi nombre es Juan José y he trabajado como taxista durante más de 20 años. A lo largo de todo este tiempo, me ha tocado experimentar un montón de cosas con la gente. Una vez estuve a punto de ser secuestrado por dos pasajeros, pero por suerte, pude salvarme gracias a que me encontré de frente con un convoy militar que patrullaba el sector. Aunque esto no es lo que les vengo a contar el día de hoy. Pero sí quiero que tengan en cuenta el peligro al que estamos expuestos todos quienes trabajamos en servicio de transporte, de noche y en todas partes del mundo. Hoy quiero narrarles otra anécdota. Una que, si bien es igual de aterradora que en esta ocasión, es otro tipo de terror, pues fue completamente paranormal. Una tarde, recibí la llamada de una clienta frecuente, que ella tenía mi número para que la llevara de vuelta a su casa. Ella vivía en un pequeño rancho a unos 30 minutos de la ciudad. Se venía en camión por las mañanas, pero por la noche no le gustaba regresar sola en el transporte público. Así que ella siempre me llamaba para que la llevara de regreso a casa. Esa tarde, la pasé de recoger en un centro comercial y la llevé a su casa como de costumbre. Hablamos como siempre por todo el camino y empezó a oscurecer. Cuando la dejé en la puerta de su casa, ya eran casi las 7 de la noche. Me apresuré a salir de allí y regresar a la ciudad. Pero en un pedazo de carretera, había un tramo totalmente destapado. Por muchas piedras filosas. Me quedé ahí, parado, en medio del camino. Tirado del monte oscuro, por lado y lado. Sin nadie que pasara por ahí y que me pudiera auxiliar. Tuve que llamar a mi hermano para que viniera a ayudarme. Y me llegara un repuesto. Ya que no tenía el reemplazo. Él inmediatamente me dijo que sí. Digo que tan pronto se desocupara de unos servicios que tenía en carrera. Podía ir. Esto debido a que mi hermano también es taxista. Así que supe que él tardaría bastante. Por lo tanto no me quedaba más que esperar un buen rato. Decidí refugiarme en el taxo. Pumí la radio para entretenerme. Estando allí, de pronto sentí como algo movía el carro. Lo ladeaba de un lado a otro. Me asomé por todos lados. Pero no vi nada. No podía ver a ninguna persona que pudiera estar haciendo eso. Bajé el vidrio y me asomé por la ventana hacia afuera. Pero no había absolutamente nada. El carro dejó de moverse. Cabe recalcar que no había nada de viento esa noche. Así que no tenía ni idea. Qué era lo que realmente había provocado ese movimiento tan brusco. Pero antes de subir la ventana. Escuché risas. Muchas risas. Era un voz muy baja y aguda. Se me erizaron los vellos de la piel. Así que subí de inmediato la ventana y me aseguré que todas las puertas estuvieran con llave y seguro. Luego le marqué a mi hermano de nuevo. Pidiéndole que por favor se apresurara. Que algo malo estaba pasando. Aunque no despecifiqué exactamente qué era. Solo le pedí a él. Que viniera lo más pronto posible. Él me respondió. Preocupado. Sí hermano. Ya estoy en camino. Ya salí para allá. Mientras esperaba. La tensión crecía. Aquí yo nuevamente volví a mover mi taxi. Y cada vez escuchaba más risas burladas. Aunque no tenía idea de qué se trataba. Sabía que no eran personas. Pero no tenía idea realmente de lo que sucedía allí afuera. Y la imaginación me hacía pensar. Lo peor. Yo sabía que era vivo paranormal. Lo supe desde el primer momento. Por supuesto. Lo que fue. Cuando por fin llegó mi hermano. Yo estaba con la cabeza agachada. Pero el taxi. Ya se había dejado de mover. Ya no se escuchaba nada afuera. Pero sabía. Que estaba ahí. Mi hermano se bajó de su coche. Y le dije que tuviera cuidado. Él me preguntó que qué pasaba. Que qué me estaba molestando. Pero yo le decía que no había tiempo de explicar. Que teníamos que poner la llanta. De ahí rápidamente. Los dos. Con mucho miedo. Abrimos la puerta del taxi. Y me bajé para ayudar a mi hermano. Mientras volqueaba a todos lados. Para asesorarme de que no había nada. De repente. Una sombra. Pasó por mi lado izquierdo. No le dije nada a mi hermano. Para no asustarlo. Así que él logrará cambiar. La llanta. Para que no quede ese lugar. Terminamos de cambiar la llanta. Y ambos nos subimos a nuestros taxis. Y comenzamos a conducir. Esta vez con mayor precaución. Para no volver a denear en las llantas. Va. A esa orilla. Había terminado por fin. Había ingresado por fin. Cuando ingresamos a la ciudad. Cuando nos llegamos a la casa. Metí el taxi en mi garaje. Y me fui a descansar. Me sabía hacer una noche difícil. Pero el siguiente día. Muy temprano por la mañana. Mi hermano se había levantado. Para irse a trabajar de nuevo. Sentí que me tocó la puerta de mi cuarto. Me desperté. Él me llamaba para mostrarme. A él. Él dijo. Vamos, que garaje. Y me enseñó la parte trasera de mi taxi. Cerca de la puerta. Había una huella. De lo que parecía ser. Una mano muy pequeña. Como la de un bebé. Pero únicamente. Con tres. Denos. Ninguno de los dos. Podía creerlo. Ya que. Le había contado. En la noche anterior. Lo que había pasado. Pero yo noté. Que no creyó de mucho. Sin embargo. Al ver esa huella. Su cara cambió por completo. Estaba igual o más impactado que yo. Y fue ahí. Donde yo le conté. Lo de la sombra. Que me había pasado por mi lado. Mientras él. Estaba agachado. Haciendo el cambio y el caucho. A mi taxi. Nos preguntamos. Si se trataba de un duende. O criaturas similares. Pero no sabíamos. Que respuesta sería la más correcta. Yo solo escuchaba esas risas agudas y pétricas. Pero nunca pude verlos. Y creo que agradezco. No haberlo hecho. Ya que tal vez. Me hubiera dado un ataque. De pánico. Por lo menos pudimos concluir. Que tenía únicamente. Tres dedos en sus manos. Y que. Por supuesto. Se trataba de criaturas extrañas. La experiencia fue aterradora. Y me dejó marcado para siempre. Recordándome. Que en este trabajo. Uno nunca sabe. Qué tipo de peligros. Puede enfrentarse. En la oscuridad. Psicoanálisis. El relato que hemos escuchado plantea una experiencia sobrenatural impactante. Llena de elementos de misterio y terror. Desde una perspectiva psicoanalítica. Podemos interpretar esta historia como un reflejo de los temores profundos y la vulnerabilidad inherente a la experiencia humana. El protagonista, un taxista con años de experiencia, se enfrenta a peligros tangibles en su trabajo. Como el riesgo de ser secuestrado. Sin embargo, cuando se encuentra en medio de una situación paranormal, los miedos se vuelven aún más intensos. La incapacidad para ver a los seres invisibles, pero percibir su presencia a través de risas agudas y movimientos inexplicables, refleja la sensación de impotencia ante lo desconocido que a menudo experimentamos en la vida. La huella de tres dedos en la parte trasera del taxi simboliza un recordatorio tangible de que hay fenómenos inexplicables más allá de nuestra comprensión. En última instancia, esta historia nos recuerda que, a pesar de nuestros intentos por controlar y entender el mundo que nos rodea, siempre habrá elementos misteriosos y aterradores que desafiarán nuestra percepción y nos recordarán la fragilidad de nuestra existencia. Esto es DeToditoNews. No olvides suscribirte.